El plan de Ayala, punto por punto. El plan de Ayala fue promulgado y leído en público por primera vez en Ayosuzla, un pueblo de las montañas de Puebla, cercano a los límites surorientales del estado de Morelos. La fecha, el 28 de noviembre de 1911. El plan de Ayala llamaba a la rebelión contra el presidente Madero. Pero, ¿por qué se rebelaban los zapatistas contra Francisco y Madero si juntos habían luchado contra la dictadura de Porfirio Díaz? Veamos los antecedentes. Madero, exiliado en Estados Unidos, había convocado al pueblo de México a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910, mediante el plan de San Luis Potosí. Habiendo ingresado al país Madero, combatió al ejército porfirista, en el norte, ayudado por Abrán González, Pascual Orozco y Francisco Villa. En el sur, Emiliano Zapata encabezaba una rebelión campesina que luchaba por recuperar sus tierras y aguas, de acuerdo también con el plan de San Luis Potosí. Mayo fue decisivo en la contienda. Después de violentos combates, el 10 de mayo los maderistas tomaron Ciudad Juárez, mientras por su parte, el 19 de mayo, los zapatistas tomaban Cuautla. Para el 25 de este mismo mes, Porfirio Díaz ya había firmado su renuncia. Después de validar los tratados de Ciudad Juárez, en los que entregaba el poder a Francisco León de la Barra, su secretario de Relaciones Exteriores. En tanto se realizaban las nuevas elecciones, casi todo el poder de los hacendados y caciques porfiristas se mantuvo intacto, incluyendo el ejército federal. La situación empeoró cuando se implementó el desarme de los campesinos. Todo esto motivó la desconfianza de los revolucionarios con respecto a Madero. La situación se agudizó más cuando tropas federales empezaron a atacar posiciones zapatistas para obligarlos a entregar las armas. Las relaciones inicialmente cordiales entre Madero y Zapata, recordemos que Madero inclusive había sido padrino de bodas de Emiliano, empezaron a deteriorarse al ser nombrado gobernador de Morelos al guerrerense Ambrosio Figueroa, a quien los zapatistas acusaban de servir a los hacendados. Francisco I. Madero asumiría la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Veintidós días después, los campesinos expulsados de Morelos proclamaban el Plan de Ayala en Ayosuzla, Puebla. El Plan de Ayala establece de entrada que defiende el Plan de San Luis Potosí y plantea las siguientes reformas que impulsarán con las armas en la mano. Primero, luchará por derrocar los poderes dictatoriales que existen. Segundo, se desconoce como jefe de la revolución a Francisco I. Madero. Tercero, se reconoce como jefe de la revolución al general Pascual Orozco y en caso de no aceptar, tomará el mando el general Emiliano Zapata. Igualmente nos preguntaremos por qué se reconoce a Pascual Orozco y no a Francisco Villa. Francisco Villa para ese entonces no tenía el poder de mando que tenía Pascual Orozco. Villa había sido un subordinado de Orozco. Por otra parte, Villa aún mantenía la adhesión al presidente Madero. Cuarto, los zapatistas se erigen en Junta Revolucionaria del Estado de Morelos y proclaman defender el reformado Plan de San Luis hasta vencer o morir. Quinto, la Junta Revolucionaria manifiesta que no admitirá transacciones ni componentas, pues sabe que el pueblo está harto de hombres falaces que al llegar al poder traicionan sus ideales y se convierten en tiranos. Sexto, los pueblos que tengan sus títulos correspondientes entrarán en posesión desde luego, es decir, cuanto antes, de los terrenos y aguas que les hayan sido despojados por los hacendados científicos y caciques. Si estos quieren reclamar, tendrán que hacerlo al triunfo de la revolución. Séptimo, para terminar en gran parte con la pobreza en México, se expropiarán las propiedades de los monopolios de los poderosos, pagándoles una tercera parte de su valor. Los bienes expropiados se distribuirán entre el pueblo para que tenga trabajo, vivienda y una manera digna y honrada de vivir. Se indemnizará a las viudas y huérfanos de los luchadores por la revolución. El dinero se obtendrá de las expropiaciones que se hagan a los caciques científicos y hacendados que se opongan al presente plan. Para aplicar lo anterior, la revolución se basará en los procedimientos implementados por el inmortal Juárez durante su mandato al expropiarle los bienes a la iglesia. Décimo. Los jefes revolucionarios que se levantaron en armas apoyando el plan de San Luis, pero que ahora por un puñado de monedas estén del lado de los tiranos que hacen la guerra al pueblo de México, serán juzgados como traidores a la patria. Décimo primero. Los gastos de guerra se cubrirán de acuerdo al punto 11 del plan de San Luis Potosí, o sea, con el dinero que se recupere de las oficinas públicas y si no alcanzare, se tomarán préstamos voluntarios o forzosos de las instituciones particulares. Punto 12. Habiendo triunfado la revolución, una junta integrada por los principales jefes revolucionarios de la república, nombrará un presidente interino que convocará elecciones para elegir al nuevo presidente de la república. Punto 13. De igual forma, los jefes revolucionarios de cada estado nombrarán al gobernador provisional. Punto 14. Los revolucionarios hacen un llamado a don Francisco y Madero para que renuncie a su cargo. Lo mismo piden a los elementos dictatoriales que le rodean, evitando así un derramamiento más de sangre del sufrido pueblo mexicano. Punto 15. Los revolucionarios sureños manifiestan que son partidarios de los principios y no de los hombres. Concluyen con el siguiente llamado. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en la mano este plan y haréis la prosperidad y bienestar de la patria. Con el lema Justicia y ley firman el plan el general Emiliano Zapata, el general José Trinidad Ruiz, el general Otilio Montaño, el general Eufemio Zapata, el general Jesús Morales, el general Próculo Capistrán y el general Francisco Mendoza. Muchos otros campesinos también firmaron el plan.